¿Qué pasa con Vox? Un problema de unos presupuestos que tenían que aprobar, ¿no? Por el problema del techo de gasto y con el tema de la lengua. Y entonces Vox no lo ha aprobado. ¿Y esto qué? Pues bueno, esto ha provocado la ira del Partido Popular, problemas entre los diputados y además problemas con la dirección nacional que esto no lo ha visto nada bien, ¿vale? Y han empezado a cortar cabezas. Una movidita rollo Vox, los que nos tienen tan acostumbrados últimamente. Ah, sí, porque no han sacado los presupuestos, ¿no? Por una movida. Por moviditas. Movida que flipa, sí, sí. Están aquí de hostia, de hostia. Como Vox hasta algún momento ha dicho, es el momento de echarle un pulso al PP. Sí, 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 sí. O sea, desde que se hizo la investidura en Baleares, además, todo empezando por la movida de que Vox no aprobó. Vox y el PP están gobernando en Baleares, hasta ahí todo bien. Bueno, si se le querían ir, ¿no? La mayoría de los concejales en Baleares o algo así. Sí, a ver si anunciaron amenazas de muerte de la cúpula de Vox y no sé qué. Buena movida. Pues ahora lo han tomado con el PP y votaron en contra del techo de gasto. Que, bueno, que no sé hasta qué punto tú puedes votar en contra del techo de gasto. Porque eso viene marcado por el Estado. Pero bueno. Imagino que querían subirlo, ¿no? Sí, claro. A ver, la idea del pacto de gobierno que tienen es que, como han hecho en muchos sitios, no les han dado cartera a los de Vox. Es decir, no tienen competencias delegadas, no están gobernando, digamos. Y todo el gobierno no tiene el PP, pero digamos que Vox les apoya, ¿no? O sea, les facilita la investidura a cambio de cosas, ¿vale? Eso tenían un... Exacto, era a cambio de 110 medidas, de un programa de medidas. De aprobar los presupuestos y aprobar ciertas cuestiones, evidentemente. Y luego meterle en los cabildos, ¿no? En los consejos insulares de Menorca. Que es ahí donde había tenido la movida Vox a nivel interno porque se ve que estaban seleccionando a dedo a la peña o algo así. ¿Vale? Y luego vino también la movida por la... Porque los de Vox, esto ya lo vimos también, presentaron una PNL por el tema de la libre elección de la lengua. Es decir, para quitar el catalán como lengua vehicular y demás y que haya más horas de castellano. Y el PP lo votó en contra, porque claro, era una medida que ellos hayan comprometido a dejar puesta, ¿no? A dejar en marcha, ¿vale? Y dijeron que eso era una cosa de Vox, que lo habían hecho ellos porque habían querido y no sé qué. Y ha dicho, ah, sí, pues los presupuestos te los va a aprobar tu puta madre. Literal, ¿eh? Así que que te los bote el soy. Que te los bote chapote. Y bueno, se ve que estaban ahí pegándose. Y la izquierda en plan de, ah, son tus socios, tú mismo. Tú mismo con tu mecanismo. O sea, yo quiero ser de izquierdas en Baleares, tío. Eso tiene que pasar súper guay. Sí. Y bueno, eso. Y no serlo nunca en Castilla y León o algo así. Claro, no, eso no. Esto es una verdad. Y bueno, eso, que no les iba a votar al presupuesto. Y el PP en plan de, cabrones, esto lo habíamos pactado. No sé qué, no sé cuántos, que eso es lo peor. Tal. En fin, movidas. A mí me flipa cómo el PP siempre está toleando a Vox. Es que el PP es bueno toleando a la gente. O sea, toleando a el PSOE. A ver, lo que parece es que le ha estado diciendo el PP cuando vos le ha dicho, no, es que estáis... Cuando el PP le ha dicho, no, es que estáis incumpliendo el acuerdo. Vox ha dicho, bueno, pero vosotros lo estáis incumpliendo por el tema del techo de gasto. Y el PP, no, el techo de gasto no tiene que ver con el acuerdo. En fin. Porque además se os permitirá poder aprobar medidas y no sé qué. Bueno, en fin. Y al final, por supuesto vos echándole en cara de, bueno, si estáis en el poder es porque es gracias a nosotros. Eso lo dicen siempre. Estás listado llorando con eso. Dices, si no puedes pactar con nadie, ¿con quién vas a pactar? Quiere decir, sí, el PP solo puede gobernar contigo, pero tú solo puedes gobernar con el PP. Es que quiero decir, pues sí, claro. Pero ¿qué vas a hacer? No viene una izquierda. Es que no tienes plan B, tío. Es que te tiene cogido por los huevos el Partido Popular. Lo reaccionado es que al final el techo de gasto fue rechazado. Eso no sé hasta qué punto se puede hacer. Porque yo cuando te da el techo de gasto, como es una medida, igual hay cierto margen para jugar. Pero a mí me suena que los ayuntamientos era un poco, o a lo mejor es una medida interna a nivel autonómico. Pero bueno, la cosa es que han votado todos en contra. Han votado en contra el PSIP, Unidad Podemos, MES, POX. Y han votado a favor solamente PP y Unido de Formentera. Y claro, ahora la movida está que, claro, esto no ha salido y por lo tanto los presupuestos a lo mejor no salen. Y si no salen, pues es una trifulca más que se suma a todas las trifulcas que tienen. Bueno, que gobierno ven con los presupuestos de la izquierda. A mí me parece bien. Y no sé si ha pasado alguna cosa más. Es que no suena que haya pasado alguna cosa más. Lo que ha pasado es que la Dirección Nacional no está muy de acuerdo con esto, por sus movidas. Y parte de los diputados de Vox no estaban de acuerdo. Y se han cargado a uno, al viceportavoz. Claro, sí, exacto, exacto. Es que pensaba que estaba aquí. Yo digo, pero es que me estoy equivocando de noticia. No, lo han hecho. ¿Han instituido a la portavoz de Vox? No, al portavoz adjunto. A la adjunto, bueno, sí. Creo que es la portavoz la que se ha cargado el portavoz adjunto. Claro, cuando ya tendremos a hablar de ciertos niveles, ya no está el portavoz solo, está el portavoz, el portavoz adjunto, el asesor, el portavoz adjunto. Claro, pero eso creo que tiene que ver más con la crisis interna que tienen ellos en Vox. Pues claro, es que está la historia de que los diputados autonómicos de Vox están también en trifugas internas con los concejales y con la base del partido. Y entonces están ahí... O sea, están pagando, digamos, con sus socios, con el PP, las movidas internas que tiene Vox en Baleares. Entonces, claro, la portavoz ha destituido la portavoz adjunto. Exactamente. Pero yo tenía entendido que la crisis interna como que ya se había medio resuelto, porque habían hecho ahí una reunión in extremis, para resolverlo, pero por lo visto no. Siguen aquí pegándose de hostias. En fin, maravilloso. Está bien. Ah, claro. ¿Tú sabes lo que ha pasado ahí, Adrián? ¿Qué? Que la Dirección Nacional había acordado con el PP votar a favor del techo del gasto. Ah, ¿ves? Claro. Vale. Hostia, o sea, que esto más grave es que los diputados de Vox, vale, han hecho lo que han querido. Es decir, la Dirección Nacional, que la Dirección Nacional también de en su mundo. O sea, esta gente, claro, se vieron que arrasaban con todo y cuando tú vas ganando, todo el mundo te obedece. Que bueno, ya no nos obedecían porque perdieron la mitad de concejales en la anterior legislatura. Tampoco les hacían todos casos. Pero claro, ahora encima que están en decadencia, la gente empieza a mirar más por su culo y por su interés personal, sobre todo, y por su interés regional. En plan de, bueno, así mi Madrid me dicen que le siga el juego al PP en todo. Esa manera es una manera perfecta de desaparecer. Pero claro, a Vox, a lo mejor, Central le interesa porque ha llegado a un acuerdo en no sé qué está nada con el PP, que a lo mejor son cinco cargos más, o un chiringuito que les regalan, o un presupuesto, o lo que sea, vale. Pero claro, a esta gente a lo mejor no les interesa seguir el juego. Y lo que ha pasado es eso, vale. Es decir, la Dirección Nacional acordó con el PP que les iban a aprobar y un hombre, el portavoz adjunto, Francisco José Cardona, ha cuestionado, cuestionó la decisión de los de Vox, o sea, ojo, este tío cuestionó la decisión de la gente de Vox de haber cambiado y no hacer caso a la Dirección Nacional. Entonces, Idoia Rivas le ha destituido a él. Ojo, eh, creo que tenemos, o sea, lo que han hecho los diputados de Valerares es ser unos díscolos, palabra modernita, y han desobedecido a la Dirección Nacional y el Francisco José Cardona, este, ha salido un poco lameculos de la Dirección Nacional y se lo han cargado. Ojo, eh, aquí puede haber movida, parece que el fuego estaba un poco apagado, pero es más grave de lo que parece, a simple vista, ¿sabes? Entonces, porque además, como sabéis, el acta de los diputados es tuya, es personal, no es del partido. Entonces, el partido podrá acordar lo que quiera, pero si tú decides desobedecer y tienes a gente, el partido lo único que puede hacer es expulsar a todo el mundo y quedar sin diputados, lo cual nunca es una buena estrategia, ¿vale? Spoiler, no sale bien cuando se hace. Lo ha hecho en muchos sitios, ¿eh? Tiene diputados no adscritos por un tubo. Por un tubo, por un tubo, pero claro, eso tiene un límite, ¿sabes? O sea, yo creo que la anterior legislatura también lo hizo en algunos sitios tarde, porque era bueno para dos años que quedan de cargo y pongo gente legal, leal. Pero al principio de legislatura no vas a echar a ocho diputados. ¿Cómo que no? No voy a dejar ni uno. Van a estar cuatro años cobrando y hacerte ni puñetero casual. Os mando al orden a las mil que va a partir las piernas, cabrón. En plan Rambo asaltando con Buxade en el Parlamento. Os mando al Marine. Y Germán Terz con una petaca. No es apoyo. Ah, y Germán Terz les espera en el bar. Pues bueno, nada, entonces esta es un poco la movida que ha pasado en Baleares, la verdad. Por aquí comentáis. Ha estado guapo. Ha estado guapo, está guapo. Podríamos hacer un artículo de las crisis de Bux. O un vídeo, ¿verdad? Yo quiero hacerlo. Quiero hacer algo así. Bueno, lo veremos. Hay Bux partido o azucarillo. Uh, esa es buena, ¿eh? Eso es artículo de opinión, Adrián. Vale, hace el tipo que no haga. Exacto. Vale, Metal Beer nos dice, boxe no es necesario para Prada Podemos, lo van a fuñigar. Sí, sí, tiene pinta. De hecho, que los medios ya no estapen todo lo que hacen, todos los errores, que son muchos, va un poco en esa dirección. Pero bueno, no lo decís por aquí, habéis estado comentando un poco el tema de los verdes alemanes y Yolanda Díaz. Ya, es que los verdes alemanes no, no viene de la dirección de izquierda. Aquí es que lo hemos explicado mucho, ¿eh? Ese tema, antes de que pasase, ¿veis? Lo que explicamos es interesante, de que los verdes alemanes no vienen de la dirección de izquierdas, sino que vienen de la dirección de ser verdes, de ser antinucleares y estas cosas. Pero claro, entonces, luego pasa lo que pasa. Pero bueno. ¡Gracias!